El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Elías Báez, puso sus bienes a disposición de las autoridades para que se construya un muro en la frontera con Haití. Estoy de acuerdo que aquí hay que hacer un muro, pero lo vamos a hacer los dominicanos, nosotros los dominicanos. Y yo llamo al Congreso Nacional para que le ordene a este gobierno o cualquier otro que venga, que se haga un muro en la frontera para frenar la emigración haitiana. Y yo estoy dispuesto, Elías Báez, yo estoy dispuesto que cuando se empiece ese muro a donar, mire, todas mis propiedades, venderla para que ese muro se haga. Ministro, han propuesto la construcción de un muro en la frontera. Todavía eso no está en agenda. No, un diputado lo propuso hoy. Yo no lo he visto. No te puedo opinar de eso. A propósito del Ministerio de Defensa, favorece un muro en la frontera como propuso. Bueno, eso es un problema que hay que discutirlo. Muy bien. El legislador además exigió a la Junta Central Electoral que aclare la situación de Ramfis Domínguez Trujillo, señalando que engaña al país y que pretende valerse de los partidos de oposición con estos fines. Y sobre esto tenemos nuestra pregunta en esta mañana. Le gustó la última respuesta. Sí. ¿Cree usted que debería construirse un muro? Y la respuesta la puede compartir en las redes sociales. Recuerde nuestro hashtag de hoy. AN7 Muro Frontera. Y nuestro AN7 Pregunta. Ya sabe, entre ahora mismo y diga si usted cree que debería construirse un muro en la frontera. ¿Usted qué cree, Homero? Un muro de prosperidad. O sea, no un muro físico, sino... No, porque los muros físicos, la historia confirma que no funciona. La gran muralla china, que fue una construcción impresionante, se ve desde el espacio, la única infraestructura... El muro de Berlín. ...no pudo detener la invasión mongola. Entonces... Yo opino igual que usted es un muro de la prosperidad, pero sabemos que hay muchos que opinan que debe hacerse un muro físico. ¿Usted qué cree? Entra en nuestras redes y responda. Recuerde el hashtag AN7 Muro Frontera. ¡Gracias!